Esta noche Alejandro Sanz ha venido a Palma de Mallorca pisando fuerte, ¿no? Ah, no, 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 ha venido a Palma de Mallorca con el alma al aire, ¿no? ¿Tampoco? Ah, ya lo tengo, ya lo tengo, es que Alejandro Sanz ha venido porque tiene el corazón partido, ¿no? Pues entonces, ¿por qué ha venido Alejandro Sanz a Palma de Mallorca? ¡Gracias por ver! El pasado 9 de junio Alejandro Sanz congregó a más de 8.000 personas en las instalaciones de Palma Arena para ofrecer su mejor directo con la gira Paraíso. ¡Gracias! 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 Alejandro Sanz está hoy en Palma de Mallorca buscando el paraíso y yo creo que esta noche seguro que lo encuentra. Además de interpretar los temas de Paraíso Express, Alejandro realizó un recorrido por las composiciones más emblemáticas de su carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!